hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a dividir un ángulo que se encuentra en grados minutos y segundos vamos a verlo con este ejemplo 87 grados 53 minutos y 13 segundos lo vamos a dividir entre 5 para realizar esta división primero debemos acomodar los números de la siguiente manera dibujamos una casita de división el 5 lo ponemos afuera y el ángulo debe quedar adentro de la casita de división y lo que vamos a hacer es empezar realizando la división de 87 entre 5 esta división la hacemos como ya sabemos nosotros dividir si ustedes no recuerdan cómo hacer divisiones les voy a dejar en la descripción el enlace al curso completo de aritmética donde pueden encontrar muchos vídeos sobre divisiones para realizar esta división lo que hacemos primero es ver el 5 cuántas veces cabe en el 8 cabe una vez luego 5 por 1 es 5 a 8 le restamos 5 y sobran 3 y luego bajamos el 7 ahora nos fijamos cuántas veces cabe el 5 en el 37 cabe 7 veces 5 por 7 son 35 para llegar a 37 sobran 2 y aquí ponemos el círculo de que son grados ahora vamos a pasar a dividir los minutos pero antes de dividir los minutos lo que debemos hacer es estos dos grados que sobraron aquí abajo vamos a convertirlos en minutos y aquí hay que recordar que un grado tiene 60 minutos por lo tanto debemos multiplicar 2 por 60 2 por 6 es 12 así que 2 por 60 es 120 simplemente al 12 le agregamos el 0 del 60 y ahora sumamos 53 más 120 y ponemos aquí abajo el resultado al sumar 3 más 0 es 3 5 más 12 7 y el 1 se baja queda 173 minutos esta es la cantidad que vamos a dividir entre 5 entonces empezamos viendo cuántas veces cabe el 5 en el 17 cabe 3 veces 5 por 3 da 15 15 para llegar a 17 son 2 y luego bajamos el 3 y ahora dividimos 23 entre 5 es 4 5 por 4 es 20 para llegar a 23 faltan 3 y ponemos aquí la comilla de que ahora son minutos y ahora vamos a dividir los segundos pero igual que antes estos tres minutos que sobraron aquí abajo hay que convertirlos en segundos y sumárselos a estos 13 que tenemos acá entonces para eso multiplicamos 3 por 60 como 3 por 6 es 18 ponemos entonces el 18 agregamos el 0 del 60 y queda 180 segundos le sumamos estos 13 y nos da 193 segundos estos son los que hay que dividir entre 5 entonces nos fijamos el 5 cuántas veces cabe en el 19 cabe 3 veces 5 por 3 son 15 15 para llegar a 19 son 4 bajamos el 3 y ahora dividimos 43 entre 5 5 en el 43 cabe 8 veces 5 por 8 son 40 y para llegar a 43 sobran 3 entonces al 38 le ponemos estas dos comillas le ponemos estas dos comillas de que son segundos y este de aquí es el resultado de la división estos tres que sobraron bueno pues ahí los dejamos o podemos continuar la división agregando un 0 y poniendo un punto decimal aquí en la parte de los segundos y llegando hasta 38.6 pero bueno yo lo voy a dejar así este de aquí es el resultado en grados minutos y segundos ahora los invito a que ustedes realicen la siguiente división los invito a que le den pausa al vídeo que intenten hacerla y enseguida voy a mostrarles la respuesta si ya hicieron la división la respuesta de esta división es 12 grados 37 minutos y 4 segundos en el siguiente vídeo voy a explicar qué son los ángulos complementarios suplementarios y conjugados y vamos a hacer algunos pequeños ejercicios sobre estos temas así que los invito a que miren ese vídeo si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios que te gustó este vídeo si 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 te gustó este